Hola amigos, hoy vamos a matar a todos los enemigos fuertes o los jefes del juego a pura granada. En principio no tiene mucho misterio, pero vamos a ver cómo sí, sí lo tiene. Vale, el primero va a ser el motosierrys. A ver, vamos a hablar de varias cosas. Lo primero me he puesto el trainer de Razor con granadas infinitas porque obviamente hay enemigos que requieren muchas granadas. En este caso tenemos al Dr. Salvador, pues que no requiere muchas, son 6, 7 o por ahí. Aunque veo que aguanta demasiadas granadas. Hay algunos enemigos que aguantan demasiadas granadas, la verdad, y no sé por qué. Vamos con el gigante. Seguramente os estaréis preguntando por qué hago este vídeo narrado cuando simplemente soy yo matando enemigos jefes con armas o con una granada con un arma infinita. Y es que hay algunos enemigos que requieren, tienen ciertas peculiaridades, como por ejemplo el gigante. El gigante no podemos, si le empezamos a tirar muchas granadas, no lo vamos a matar. Tenemos que hacer que la granada rebote y que explote justo, como estáis viendo ahora, justo explote en su plaga. Yo he encontrado aquí en esta zona un sitio donde acierto con bastante frecuencia. No lo he probado, aunque te puede llevar a ahorrar granadas, por ejemplo si le disparas muchas veces en la cabeza con una escopeta o con la pistola, le saldrá la plaga. Y si lo tienes cerca de ese sitio, por ejemplo, aunque habrá otros sitios, cerca de esta pared o de estas rocas, hay ahí una especie de sitio donde puedes rebotar así de manera fácil y volver hacia ti la granada. O mejor dicho, hacia el gigante. Y se muere de una, una explosión de una granada cerca de la plaga, se muere. Entonces, son tonterías, pero me gustaría explicarlo, ¿vale? Porque hay gente que igual lo ve y no dice, ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? Pues eso, el gigante necesita para matarlo con granadas que le salga la plaga y que explote justo ahí. No es fácil, no es sencillo, requiere práctica y paciencia. Yo lo probé porque mucha gente me lo estaba diciendo y al final pues sale. Vale, vamos con las hermanas Vela, pues no tiene mucho misterio, igualmente aguantan más de lo que yo, no sé, más de lo que parece. Aquí salen bastantes enemigos. Estoy por contarlas, una, dos, aunque bueno, hay otra por ahí. Esa lleva dos, claro, esa lleva dos y no sé si cuanto más cerca esté de la granada creo que más daño les hace, puede ser. Eso es algo que no lo sé y que nunca investigué. Pero bueno, tampoco requiere... Igualmente es un poco... Yo siempre uso las granadas para bajar vida, pero es un poco desperdiciar porque si solo matamos enemigos, si ahorramos de verdad estas granadas y solo las usamos contra jefes, pues nos vamos a quedar sin ellas para cuando de verdad las necesitemos. Simplemente, bueno, han muerto más o menos como salvador. Aquí tenemos otro gigante y pues misma estrategia. Tenemos que sacar su plaga ya sea con granadas o con armas y cuando le salga la plaga pues hacer que rebote. Aquí no me costó tanto porque el tema del rebote lo veo más sencillo. O sea, igualmente me costó porque hacerlo a la primera es complicado. Tienes que buscar más o menos la piedra, la pared, donde pueda rebotar de manera correcta y al rebotar luego explote justo en su plaga. O sea, justo, justo, sí. Justo. Tiene que estar bastante ajustado porque estáis viendo que está explotando más o menos cerca, pero no. Tiene que ser a la misma altura y en la misma zona. Entonces, bueno, para que veáis que sí que cuesta un poco. Esto fue la primera vez que lo grabé y aún así, aún costando, y tienes que pillarle el truco realmente. O sea, no es así como, ala, venga. Aún así, no me costó tanto como la otra porque la otra sí que estuve por lo menos cinco minutos con granadas infinitas. Pero este, este tuve menos tiempo. Vale, ya está, ¿veis? Ah, no, no, ya está, no. Mira que ya estaba. Voy a cambiar de sitio. Vale, creo que este sitio va a ser mejor. Tenéis que buscar una buena pared, un buen ángulo y que rebote de manera correcta. Ahí ya, ¿veis que está explotando más en la zona del gigante? Ya está, murió. Tenéis que buscar vosotros el hueco y la zona. Pasamos con el señor alcalde y este, pues, no tiene mayor dificultad. Simplemente, la debilidad de este hombre son las granadas incendiarias. Pero, bueno, igualmente no muere, no tarda mucho en morir con las normales. Este es un enemigo más normal. No, a ver. Sigue haciendo falta muchas, o sea, es lo que digo. Hacen falta muchas granadas y no veo una estupidez guardar tantas para un jefe. Pero habéis visto que cae bastante más rápido de lo que parece. Vale. Vamos con el siguiente enemigo que tiene una peculiaridad. Y es el garrador. Lo mismo, por muchas granadas que le tiremos, no la vamos a matar. Tenemos que darle justo en la plaga de la espalda. Y así no vamos a ir a ninguna. Tiene que rebotar en una pared y al volver, pues, darle en la plaga. Es igual que el gigante. Aquí hay que usar el techo porque, como estamos viendo, voy a tirarle muchas granadas para que veáis que efectivamente no va a morir. Por mucho que le tiremos, no va a morir. O sea, lo aturdiremos mil veces si hace falta. Pero lo que tenemos que hacer es buscar o viera una pared o aquí es más fácil vía con el techo. La tiramos en el techo y al rebotar explota en su... Pero aquí no va a alcanzar la suficiente altura la granada porque siempre la estira al suelo. Y aunque la estires un poco más altas, como no caiga en su espalda, no hacemos nada. Vale, y aquí tenemos, más o menos, lo intento así tirarla un poco por arriba, pero lo que hay que hacer es al techo. O a una pared. Pero aquí lo más fácil, entre comillas, es al techo. No os penséis que esto es así tan sencillo. Pero obviamente si lo has intentado muchas veces y ya tienes experiencia, pues sí. Y aquí vemos que techo rebota, pasa cerca, le pega a él, pero ahí. Hasta que no le da de pleno no lo podemos matar con granadas. Bueno, pasamos a las armaduras. Nada, las armaduras son muy simples. Simplemente spameamos granadas como con la mayoría de enemigos. La mayoría. Vemos que una, dos, tres... Tres de tres ya... Sí, depende de dónde den, si den cerca o no. Pero con tres ya se mueren. Ahora viene otra vez la otra tanda. Pero son entre cinco o seis granadas. Bueno, no, no les hace falta mucho. La verdad que son más débiles que otros a las granadas. Vale, pasamos al tocapelotas profesional. Al verdadero pesado. Pesado. Bueno, ya sabéis que este verdugo tiene mucha vida. Bueno, este no. El verdugo tiene mucha vida. Y a este sí que le hacen falta bastantes granadas. De hecho, estoy viendo los clips. Porque voy cada enemigo que he hecho clips. Y a pesar de... A pesar de que las granadas son bastante potentes. Y a pesar de que le voy a tirar varias congeladas. Ya sabéis que cuando está congelado recibe más daño. A pesar de eso, este sí que necesita bastante crema. No, aquí no sirve nada que rebote. Aquí no tiene ningún tipo de punto débil en la espalda. O sea, eso solo funciona para el gigante y el garrador. Lo bueno que tiene las granadas con este tipo es que lo aturden bastante. Eso es lo bueno. A ver, tampoco nos hace falta mil millones de granadas para matar al verdugo. Pero lo bueno que tiene este es eso. Que una sola granada... Bueno, ahí me dio. Una sola granada lo aturde. Y... Y eso te puede dar bastante ventaja. De hecho, en los mods... La verdad que es un poquito de ayuda. Eso, ¿veis? Ahí me iba a dar. Creo que me iba a dar. Pero como tiré una granada, pues... Pues ahí la llevas. Cambiamos de escenario. Nos vemos aquí con mi amigo Salazar. Madre del amor. Hermoso. Santo. Bendito. Madre de San Agustín. Lo difícil que es matar a este hombre a granadas. Hay un problema con este hombre. Y es que... Estáis viendo que cuando él saca la boca... Sale... Salazar. ¿Vale? Tenemos que hacer que rebote en uno de los pétalos. Esos raros que le sale. Y que luego le dé a él. Es bastante complicado. Yo nunca lo había probado. Lo miré en el canal de Master Reset. Es un... Un usuario muy famoso de Resident Evil 4 de Brasil. Porque él lo estaba intentando matar así. O sea, ya es difícil... Bueno, la verdad es que es la primera vez que lo intentaba. Pero da igual. Es... Ya es difícil darle... Una vez... Como para tener que darle no sé cuántas veces. O sea, hay que darle muchísimas veces. Y yo no le estoy apuntando ni una. Me he puesto el truco de matar de una. O sea, si la granada le da, igualmente tiene que rebotar en un sitio y explotar cerca de Salazar. O sea, me he puesto el truco de matar de una. Si le doy una, lo mato. No estoy dando ninguna. Es muy complicado. Es muy complicado. Es absurdo. Esto es una tontería. Matar a los demás enemigos está bien. Pero me parece bastante absurdo. Yo lo estoy haciendo como curiosidad. Para que veáis que realmente... En teoría sí se podría. Con muchísimos... Con muchísimas granadas. Con... En teoría sí se puede. Pero ya estamos viendo que... Mamma mía. Mamma mía. Ahí le di. O sea, le he dado una. Lo he matado porque le he puesto el truco de matar de una. Pero imaginaos esto hacerlo... No sé cuántas veces. 50, 40, 30. No sé. No sé las que le hagan falta para morir. Vale, aquí tenemos al JJ. Y este... Este moría bastante rápido, la verdad. Que para ser el enemigo que es y para estar en la isla... Creo que eran... Cuatro. Bueno, cuatro... No sé. Poquitas, poquitas. No sé si está abajo ahí. A ver. Cabrón. ¿Sube o no sube? Ahí está. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho... Bueno, ojo. Sí, aguanta un poco más de lo... Está pesado, ¿eh? Ah, poquitas. Vámonos a otro punto. Estoy con el debug room para poder pasar zonas, ¿vale? Más rápidamente. Y no tener que estar pasándome todo el juego para hacer este vídeo. Regenerador. Pues nada, eso tampoco son... O sea, sí, son unos hijos de la grandísima. Pero tampoco son muy complicados. Creo que tienen básicamente la misma vida al regenerador que el Iron Maiden. Lo único que se diferencian puede ser en el número de tumores que tienen. De todas formas, ahora lo vamos a descubrir. Conseguimos la Freezer Card Key. Venga. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Joder, once. Vale. También sirve para stunearlos, ¿eh? Once, va. Vamos a por el primer Iron Maiden. Señor Pinchis. Regenerador pinchudo. Vamos a contar también las que hacen falta para matar a este pedazo de... De señor. Vale. Pinchis. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Un poquito más. Parece que un poquito más. Pero bueno. Sirve también para stunearlos. Aquí tenemos a nuestro amigo. Este tiene más vida. Ya lo sabéis. Pero aún así... No tiene tanta como yo me pensaba. Sabéis que este señor, U3, It, Eyo, como queráis llamarlo, tiene muchos nombres. De hecho, Shaler se refiere a él como It. Este lo matáis con un lanzacohetes y un disparo de pistola o incluso una cuchillada. O sea, una cosa absurda. Pero muere más rápido de lo que yo me pensaba. Parece que las granadas le hacen mucho daño, al parecer. O sea, sí. Le tiro muchas granadas. Le spameo muchas granadas. Pero aún así, estáis viendo, ya ha caído en su forma rara. En su doble forma. Y ya está. O sea, sí, he usado muchas granadas. Pero no tantas como... No sé. Un enemigo avanzado podría aparecer. Bueno, ojo. Vamos con este pedazo de cabrón. Este sí que me ha costado con las granadas. Este sí. Porque tienes... En la pelea tienes tiempo... Tienes tiempo. Lógicamente son... Dos... ¿Tres minutos? Espérate. No me acuerdo el tiempo que era. ¿Tres minutos? Y... Y ojo, ¿eh? Porque tiene el brazo... Parece que no, pero le sirve. Sí que es cierto que les tuneamos bastante. Pero como empieza con las patadas. Empieza con las mierdas. Vale. Y ese ataque también. Que a veces hay que esquivarlo manualmente. Que ya sabéis que aunque lo esquivemos. Se te acerca bastante. Se te pone ahí. En fin. No me ha resultado tan sencillo. Es el que más me ha costado. Y con diferencia porque... Lo tienes ahí todo el rato. Pero bueno, que sí. Que sale igualmente. No paréis de spamearle. Granadas. O sea, es absurdo. Mátalo con granadas a este hombre. Porque es horrible. Y ya sabéis que... Con ese ataque, pues si... Si no lo esquivas manualmente y te pilla así cerca. Te va a pegar. Pero bueno. Que sale igualmente. Yo la primera vez. Tend o deo. Yo la segunda vez. erwartamento a este hombre. Todas Kyu. Recientificada. El hombre Así que el hombre Enriquezate. Necesitamos unjo. Que vieneos un maldito. O sea, es una buena arbe brocardia. ¡Gracias! Por fin, casi me mata el cabrón, ¿eh? Es más difícil de lo que parece Es más difícil de lo que parece Os animo a que lo probéis O sea, yo pensé, no, no será tanto Pero sí, el pedazo de cabrón este Es más difícil de lo que parece Vale, pelea contra Sadler Esta pelea es la de Separed Ways Pero en el de Book Room Como puedo ir con Leon a este sitio Pues me sale que puedo pelear Contra el Sadler original El bueno, que a mí me gusta más Me gustaría más una pelea así con este señor De esta manera que la última Pero bueno, este también Tienen mucha vida Pero es mucho más fácil esquivar sus ataques Y más si estás a una distancia más o menos Que no están muy cerca Y esquivas estas embestidas locas Pues tampoco tiene mayor misterio O sea, simplemente tenerlo a raya Y en mi opinión Mucho más asequible que el pesado de Krauser De Krauser Que es un puto pesado ¡Suscríbete! 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 y ya muere de forma atroz y saltamos de Saddler a Saddler porque el último Saddler lo bueno que tiene las granadas es que lo aturden de una manera espectacular una sola granada ya lo deja en el suelo y lo deja totalmente vendido entonces es muy fácil de matar así spameando muchas granadas, el caso es que aguanta muchísimo tiene mucha vida entonces vamos a necesitar muchísimas granadas pero bueno, es también uno sencillo, simplemente hay que spamear y no tiene ni que esquivar ni hacer absolutamente nada si así es solo granadas ya está entonces amigos, este es el el vídeo que os quería enseñar hay varias peculiaridades que quería decir, yo estos vídeos normalmente los hago sin mi voz porque no creo que aporte nada, simplemente son matando enemigos con un tipo de arma pero como había una cosita así que aclarar, el tema del gigante del garrador, de Salazar incluso el de bug room para ir a la zona de Saddler pues bueno, digo mira lo comento por encima y ya que la gente lo vaya viendo y ya está así que nada, os dejo aquí como reventando a Saddler y espero que os haya gustado el vídeo tengo algunos más preparados, bueno no preparados pero medio preparados por ahí de este tipo quizá los vaya subiendo pues de vez en cuando tampoco así un vídeo de estos de vez en cuando curiosos y ya está así que gracias por ver si tenéis alguna pregunta alguna duda ya sabéis en los comentarios y nos vemos en siguientes vídeos os dejo aquí con con esta esta violación que no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.